Vale, pueblo mosaico, ¿bien? ¿Veis? Si queda por aquí, tío. No confiáis en mí. No confiáis en mí y pasa lo que pasa. Hablarle a los dos NPCs que hay que... a ver si dan algo. Te vamos a volver a verte bien. ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que pienso yo? Cuando nosotros cambiamos de peinado es como cuando los Pokémon cambian de forma. Lo mismo. Una máquina para convertir a las personas en Pokémon. ¿Tú crees que eso le interesaría a alguien? A ver, no te voy a decir una... No te voy a decir lo que pienso, pero estoy bastante seguro de que hay toda una comunidad de pervertidos que le encantaría eso. Vale, y esto es simplemente tienda de Pokéballs, ¿no? Vale, pues ya está. Pues nada, pues... Vamos a buscar al profesor Zimbrel. Que supone que está por aquí. Y mira tú. No, muy bien, aparentemente. Blablabla. Por toda la mierda. Yo sé que dice que más PP toda la vida. Que quieres para siempre más PP. Y yo, jo, más PP... Ah, hasta cierto punto. Vale, y... Ah, mira, un objeto. La Cangascanita. Tremenda. Tremenda cangascanita Vale, y ya está No hay más pueblo Esto es todo mío Oye Oh no, viene a acosarme un señor Señor, señor, déjeme Aquí tres MTs Ah no, no, vale Creo que es mi obligación pedirte disculpas por todo lo que ha pasado con Lison Lo siento de veras Y otra cosa que quería decirte Muchas gracias Todas las personas sin problema del mundo te estarán eternamente agradecidas Además, a te... Me vas a dar algo o quieres algo O solamente vienes aquí a que suene tu tema Y ya está ¡Ojo! ¡Lucha! Muy feo Muy bueno El profesor Zimbrell dice que quiere luchar conmigo ¡Me saca Shiftry! ¿Se va a llevar un huevazo? Ah no, bueno, pues un gancho alto Mucho mejor Mucho mejor Me usa finta Ah bueno, pues muy bien Oye, pero que no es profesor de Pokémon No te saben los tipos Se ve que no Buah, que tremendo One hit, caos No, es que ha estudiado la evolución No, es que ha estudiado la evolución No sé cómo va No, es que ha estudiado la evolución De Dene De Dene era eléctrico Es el Pikachu Es el Pikachu ese cutre Vale También es ala, así que el cambia por si acaso Sí Vamos a sacar a Bobby Y le metemos ahí una hostia de lo que sea Ya está Saco a Bobby por si tiene algo eléctrico Que recuerdo que tenía este lo de absorber rayos Pero no, no por otra cosa Es Pikachu Es Pikachu diabético Pobrecico ¿Ha fallado? ¿Fallando? Eso no funciona así ¿Cómo que fallar? Claro, porque este es el primo tonto Por eso tiene a Gilagar ¿Cómo que fallar? Fallar, no En mi equipo no se falla Oye, pero el bicho se va con demolición Sí, sí, lo estoy viendo Así me gusta que no falle Ha sido amenazarle Y ha empezado a no fallar ninguno Le perdonamos una Vale, y el último es Driflim Que ese era psíquico fantasma o así, ¿no? Fantasma volador Fantasma volador Así que El visar o alguien que tenga eléctrico Pues el visar, no Que no es nadie Porque no está No está Blasto Vale, y con el visar le hacemos el fantasma Que fantasma contra fantasma es Es cookie Tienes ventaja en los dos tipos Y etc, etc Bomba y man Bomba y man Pues ok Bomba pues ok Ala, adiós Ala, profesor Zabel La colleja La verdad que sí, la ha metido un collejón tú La ha metido un collejón Que vamos Hostia puta, mi nuevo collejola Bobby 55, bien Bobby quiere aprender corte vacío Si, si quiere porque es el de Palkia Pero a ver 195 Quiere porque es el de Palkia Pero a ver En realidad no quiere, pero joder Que bien vendría Garra Humbría, tío A lo mejor Bueno, sí Es especial Es especial, tío Uff Ya Qué putada, tío Pero suele ser Que sí, tío Y suele es Como mucho, ¿no? Sí, no sé Suele suena Suena interesante Te dejo decir La fila guardra Solo la fila humbría Me da igual La fila humbría Te mete Yo diría que a fila agarra Pues dale Fuera a fila agarra Y además Si hay un tanque físico Delante suyo Puede usar No sé Pero es el ataque de Palkia O sea Siempre está bien No puedes decirle que no Al ataque de Palkia Nunca está mal Luego vas a recorrar Los movimientos Y le quitas vuelo Sí, es otra idea En un momento dado Si hace falta Se hace Sí, pero Vaya Te has vuelto bastante fuerte Además Se ve que profesa Es una Que sí Que hay mucho texto Que no me importa ¿No crees que es mola Ver un electi Tirándose en picado Hacia la piel? Yo creo que sí Eso siempre está guay Vale A ver, espérate Hay dos enetes Que podemos conseguir Porque no tenemos cascada Te iba a preguntar eso En el hotel Si aceptas Una pregunta De la niña Vale Y el hotel está en Sube la subescalera Junto al centro Y una señora De la entrega Vale Vale A ver El hotel No lo sé Junto al centro Pokémon Unas escaleras Sube unas escaleras Así Junto al centro Es que claro Aquí hay una señora Las indicaciones De aquí no Tengo la MT Ida y vuelta Repetida Martillazo Vale Martillazo No es el que tenía Bobby Sí Bueno Lo puedes recordar Es el que tenía El de planta Creo Eso Sí Bobby Igualmente Y me has dicho En el hotel En el hotel Es que pone aquí Sube unas escaleras Y llegarás al hotel Si aciertas la pregunta De una niña Te la Claro pero Aquí hay unas escaleras Arriba está la actuación Y aquí Será esto Imagino Será esto No pone nada Una niña Aquí Tú eres una niña No O veo que tienes una Pokédez Te propongo Un pokédez Es esto ¿Qué ha apareciado Esta Scrault Cuando acecha La presa Que ha invadido Su territorio La de un alga La de una seta En el pueblo O algo No tienes que ir al colegio O algo A que te hagan bullying O cómo funciona El rollo de este Es que tela La mierda De meter Que me has dado Vale Y esto es para hacer surf Y bueno Hay otra con surf Y cascada Pero si no tenemos Cascada Vale Así que entiendo Que tenemos que ir por acá Pues vamos por aquí Senda del Gran Valle Nueva ruta Oh mira Ahí hay una MT A ver si ya podemos Alcanzar de alguna manera Pero de momento Pokémon de ruta Chicos No quiere salir Salió Ahí está Pokémon de ruta Chicos Se viene Se viene Se viene Un Kingler Que no podemos Capturar Porque ya tenemos Efectivamente A este le tenemos Porque este es buen No has podido escapar Que pesados Tío De verdad Que pesados Que no quiero matarte Es que no No tengo intención Ahora Si aprende En el Gibola Me da bajón Porque ese es bueno También Venga Ahora sí Otro Pokémon De ruta Bueno 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 Horda Cuidado Y hay un Garchon Tío Hay un Mega Garchon Hay un Mega Garchon Vale A ver Podemos elegir Por desgracia No a Mega Garchon Puesto que ya se nos murió Si, si Siempre Joder ¿Cuál del resto Es decente? Porque a mi Me parecen Los cuatro Una puta mierda El Darumaka El Darumaka O el Slowkin A lo mejor No No sé No 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 Tiene Slow en el nombre Porque quieres atacar El último Bueno Pero yo que sé Era una idea Tío Darumaka Es una bola redonda ¿Qué me estás contando? Slowkin A ver Bueno De momento Vamos a intentar Matar a Garchon Eh Vendaval Le pega a todo el mundo Bueno Sí Vete uno en uno Mejor Por lo que sea Igual Solo ha gastado Vaya Ha fallado No sé Quien ha usado bote Ah mira Es de uno Esta Pues Tira de gancho alto ¿Ha usado bote? Eh Cambia Es un por cuatro Cambia Sí Pikachu puñofuego Es ese Pikachu De asco Y te quita cuatro Y me quema Hostia Es maravilloso Y este Pues Por si acaso Te he paralizado Aerochorro Anda mira Igual queremos No sé Igual queremos Irnos de acá Claro Igual queremos Irnos de acá Sí Puñofuego Chariza Que ha sido Puñofuego Trae burbuja Bote Vaya horda de peña Que te revienta ¿No? Sí, sí, sí Está Está serio Y lo falla A ver No deberías Trae burbuja No me quita mucho Claro Trueno Ojo Perdona Ojo 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 No me gusta No me gusta Como suena eso A mí sí Nos quedamos al picacho Me ha quitado poquísimo Pues a ver Porque tiene poquísimo nivel Claro Ahí este es roca Bueno, tú ¿Qué pasa? Ah, no, es normal Vale Es el del bufano Se ha hecho daño Uno Vale, a ver Vamos a ir matando Es el más peligroso Que es el que más he quitado Joder, el triataque Yo no sé si el triataque le matará Sí Vamos Seca 30 niveles Y encima es especial Quiero imaginar que sí Pero no lo sé ¿Sabes? El triataque es la hostia de ataque Yo no sé por qué a la gente no le gusta Vale, uno fuera Vale, Pairoa sigue usando bote Bote Qué pesadilla Bote en un principio no me molesta ¿No? Bote es volador, ¿no? Es volador Pero puede paralizar Vale, vale Vale, Darumaka Usaremos el brazo Con la tontería me están quitando vida ¿Eh? Deseo cura está haciendo Vale ¿A quién quitamos? Entonces Hemos dicho Con quién Es que al final hemos decidido Es matar el Pikachu De momento Porque el otro está volando O mata el que está volando Yo qué sé ¿Mato al Pikachu? ¿Eso sería más rápido que el que está volando? Sí, matar al Pikachu Bueno, pues fuera el Pikachu Y nos quedamos entonces Entre Darumaka y Slugok Sí Darumaka es mejor Pokémon en todo Pero Slugok a Slugok a Slugok a Slugok a Slugok Yo qué sé Pero Slugok a Slugok a Slugok Es psíquico y es especial Yo qué sé Slugok a Slugok a Slugok Slugok a Slugok a Slugok Slugok a Slugok Slugok a Slugok Slugok a Slugok a Slugok a Slugok a Slugok Está usando el chorro todo rato El Slugok Vale, mato al legón ese de mierda Vamos a quitarnos al Pyroar Basta guardia Nada Protegen No me importa Bien Yo qué sé Vamos a darumaka Que te causa más Más buena onda Más buena onda A ver Tenemos la roca del Rey Podemos evolucionar Slugok Tenemos la roca del Rey Bueno, voy a mirar los estacios Echale un vistacillo así rápido Que el juego nos espera No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que no te preocupes No te preocupes No te preocupes Dice Guapos, guay Captura Slugok y llámalo Ander Joder, pobrecito No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Let's go Le llamo Peter 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 Grippy No, hombre Dice El Slugkin 100-110 100-110 En lo especial Va duro Ya, pero no se mueve. No sé, tío, no sé. El otro es ataque 140, es que claro. El dar un buen hermanito antes te metió un piño con la banda esa de físico y las otras. ¿Nos quedamos entonces con Darumaka? Yo diría que sí. En general es mejor. Pues Darumaka ha sido elegido. Fuiste seleccionado para unirte a la familia. Vale, que he pegado fuerte, tío. Hay que, cuidado. Aerochorro. Estaba haciendo aerochorro, es lo mismo que tenía el... Vale, vamos a... Cualquier ataque que le dé, le va a matar. Lo que voy a hacer es cambiar a Exodia para dormir. Claro, es que eso es que ya tenemos tanques. Es que es este señor. Vale. Le duermo... No sé si se ve más rápido, no creo. No, no creo, pero... Ah, pues sí. Te he sacado. Sí. Ah, insomnio. Cojonudo. Pues nada, yo lo había intentado, ¿vale? Si te vas a poner así, pues nada. ¿Sabes? Si te vas a poner así, pues nada. Tampoco quiero yo que te sientas aquí obligado. No tengo un Orwell, no tengo un Orwell, soy maravilloso, ¿no? Sí, es el 11 de abajo que quiero. No, ni ver ya, ni veo ya lo que hago. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? Ahí está. Ahí está, ¿ves? A este sí le podemos llamar a Ander. Tiene buena forma de Ander, ¿ves? Pokémon Daruma. Como sus excrementos están muy calientes, la gente de antaño se los metía en los bolsillos. Tremendo dato te aventaste, bro. Era justo lo que queríamos saber, que la gente se metía a mierda de Darumaka en los bolsillos. Claro, y este Pokémon es de Estados Unidos. Ya está, no hace falta, no hay más preguntas. Qué grande. Pues venga, le voy a llamar cuerpo, sí. Lo de Ander es muy común, ya. Vamos a llamarle cuerpo, porque hace mucho que no llamo cuerpo a ningún Pokémon. Le vamos a llamar cuerpo. Bueno, van a ser legales. Dios cuerpo. Si no... Sí, este es... Le encaja. Es un mono que pega piña. Es un mono redondo que pega piña. Vale, 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 vale. Dios cuerpo a Vallecas. Ese le pega también. Sí. Vale. Cambia de creo que... O no, o no. Sí, el primero está a tocar. Sí, Ralf está a tocar. Bueno, yo que sé, Waterfall mismo. Si viene a spamear a ayudas, sí. La realidad es que podríamos simplemente volver a... No, no, no. Confiamos en Wonderfall. Confiamos. Confiamos. Hombre. Nada, no. Juan no ha dicho que confiamos. Si morimos es su culpa. ¿Ese objeto lo puedo coger? Ah, y eso puedes saltar entre esas cosas, ¿no? Sí. Pues te digo que esto es... Es Golden Sun. Golden Sun. Es que estabas pensando lo mismo. Es cama bella. Otra, bueno. La cantidad de puzles que hay. Me estoy rejugando los Golden Sun, ya lo sabéis. Que me lo hago un poco cuando me aburro. El 2 es una locura. La cantidad de puzles de esto, o sea, de esta puta mierda de saltar, de que saltas uno sí uno, ¿no? Es que hay en el puto juego, tío. En el 2. En el 2 estoy ahora y es una locura, una barbaridad. La cantidad de puzles que hacen eso. ¡Súper Jota! O no, se viene. O no, se viene. Se viene Nobita. Ah, no, es Shizuka. Es Shizuka. Estaba cantando, era una niña. A ver si te imaginas lo que va a ocurrir a continuación. No sé. Sí. Vas a... Vamos a tener... Sí, sí, Wonderful va a spamear ayuda, como... Vamos a relacionarnos. Me imaginaba que sí, jeje. Un divertido combate para ponerlo en forma. Al fin y al cabo somos entrenadores y es lo que más nos gusta. No... Solo espero que te cure, dice Ander. Pues no. Esta viene dura. Tres Pokémon. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Perdona, Shizuka? A ver, a ver. ¡Cálmate! Claro, cuando ves a Dios solo puedes pedir ayuda, ¿no? Es lo que, pero... Hostia puta. Pero, 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 ¿tú qué? Hostia puta chaval. Vale, a ver, a Zeus. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, sí, por favor. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Ah, encima está, qué bien. A ver. Hostia puta, golpe crítico, cuchillada. Vale, bueno, la baba le quita la cantidad, bueno. Igualito que no. Ayúdenme, ayúdenme. Sí, 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 igualito. Ayúdenme. Hostia, Shizuka. Es un grío, vaya. El peor ataque que podía salir. Venga, ayuda. Ha sido crítico, aguanta otro. Represalia. No le has pegado, ¿no? Debería de... No. Hostia. Hostia puta, tú. Porque todos sus ataques son de tipo normal, tengo miedo. ¿Por qué me ha sacado a Zeus? Ya te digo, si Shizuka se tenía bien guardada aquí al... Ay, la Virgen, tío. Ah, vale. El de saca al cofre, te ha hecho dos ataques de tipo... Sí. Al coja. Sí. Vamos a probar. Sarkoza. Ala, 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 ala. Mira, Super J, te voy a presentar a Dios. Joder. Represalia que no afecta. Vale, ni represalia ni cuchillada, con lo cual... No, por lo que sea. Me refiero a eso, que ninguno de esos dos ataques me... Polvo explosivo. Vale. Sarkoza está cubierto de polvo. ¿Y este man? Nos ha cubierto el único ataque. Y es el primer Pokémon, dicen por aquí. Claro, claro, esperamos que se quede encima. Sí. A ver, ¿qué le hago? Bomba Ignea, auxilio o poder reserva. Auxilio era curarse, ¿no? Poder reserva, ¿no? Ah, ¿quienes alguna cosa de X? La que sea. Dale para atrás. ¿El qué? ¿Ojetos de estos de X? Objetos, sí. Objetos de combate. Objetos de combate. Defensa, poco se mueble y cola es kit. Dáselo. Dáselo. ¿Defensa especial X? Sí. Le bufa el poder reserva a ese. Ah, vale. Guay. Vale, sigue sobao. Dice guapo, guay. Por favor, si Zuka sacale ahora a Rayquaza ya le hundes. Ya le hunde para siempre. No, el Rayquaza es una mierda porque no tiene defensa. Ya. La realidad es que muchos legendarios tampoco duelen tanto en un random, pero siempre intimida. Siempre intimida. Pégale con fuego supongo. Ah, pero va a ver el poder reserva, a ver qué pasa. Bueno, cada turno va a pegar más. Ya lo sabes. Correcto. Ah, bucle arena. Bueno, tiene ese pobre Auxilio. Esto va a durar un poco, pero... Sí, tiene pinta de que va a durar un random. No, pero cada turno que hagas Spora y Auxilio es daño. Vale, venga, seguimos durmiendo. No pasa nada. Tenemos controlado al dios de los Pokémon aquí. Dice Joaquín, a las malas es mega. A las malas podemos sacar a uno de Pokémon, pero al principio no me merece. Sí. Si Zuka, la parte de que no se puede usar legendario no se la haré yo. Eso de el prohibido le pasa la mano por la cara, la verdad. Venga, seguimos. Sigue golpeando fuerte, así que no... Lo único que temo es que el bucle arena me quite mucha vida, pero vamos, teniendo auxilio no... Si te lo quiere tirar yo. Batalla de metapods, gente. Voy a tirarlo por si acá. Sí, pero nuestro metapodo es mejor. Voy a tirarlo por si acá. Sigue siendo más rápido que yo, tío, con todos los impulsos que he hecho ya. Es que, claro, darle un por cuatro a veinte es... es como igual. La verdad que me está quitando más daño con el bucle arena que, por los ataques que estoy viendo, creo que es el único con el que me puedo hacer daño. Sí. Porque ha tenido el fuego explosivo, que no hace ni el huevo. De hecho, el fuego explosivo exactamente, ¿qué hace? Si tiras tu fuego, explota el suelo y ya se... O sea, que no voy a hacer bomba ignia, con lo cual no tiene sentido. Ahora ya no. Ahora ya no merece la pena. Y los otros dos son ataques normales, así que solamente me puede hacer el bucle arena. Así que en un principio no... Y poder reserva ya debería... Ay, no he echado por así tanto. Bueno, ahora sí, ya está casi... Es correcto. Arceus tiene todos estas al máximo. Espera, Arceus no tiene todos estas al máximo, ¿no? No, los tiene todos iguales. Que es más jodido. ¿Es el Pokémon con más stats? No, creo que no. No, es mega da igual, obviamente. Y me quiere sonar que cuando estuve investigando un poco los Pokémon legendarios, Arceus no era tan bueno. La cosa es que no sé si ahora hay alguien con más. Bueno, a lo mejor alguno... El tío ese que va a caballo, que son dos Pokémon, claro. Puede ser. Vale, bueno. A ver, nos han dado la primera sorpresa, Shizuka. A ver qué más nos saca. ¿Luca dice que hay que aprender? Última palabra. No, no quiere. No queremos, ¿no? No queremos, hemos dicho. A ver... No, no queremos. No queremos, o sea, tenemos mejores ataques, no queremos. Bajar ataque de ataque especial a todo el mundo está bien, pero... Bueno, Hypno, tremendo. Oye. Porque tienes a Dios ya, un pedófilo. ¿Cuál es el baremo de... Ah, la iglesia, vale, ya, ya. Vaya. Si queríamos que... Si queríamos que nadie nos cancelara, ya no puede ser. Ya, la iglesia, ya, ya no. Ya, ya lo siento, pero me ha salido de la... Dice por aquí, Fonagor evolucionado. El niño está haciendo un clip maravilloso. Le ha costado ponerlo cuando nos ha salido a Zeus, pero cuando hacemos una alusión a... Vale, vale, correcto. Vale, 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 vale. Y el último Pokémon que nos quiere sacar es... Arbok. Vale, bueno, bueno. Hostia, Digreff. Digreff. Espera, nos saco a Dios, a un pedófilo y a Digreff. Vaya. Vaya. Que, si, si, si. Si, no. Loria, curate. Veo el título del clip. Johnny 13 dice que Digreff es pedófilo. Reventan las huevasas. Mira mi huevo. Estaba pensando, ¿qué coño le saco? Digo, si es que realmente... Si es que realmente... Realmente... Mira mi huevo. Mira mi huevo. Bueno, pues después del sustito de Sana... Que nos trae al dios de los Pokémon... Bueno, está bien. A ver. De momento... Todo hay que decirlo... Es de nuestro grupete de amigos... La que más nos ha sorprendido en el combate. El baremo no estaba muy alto. O sea, lo que es la línea no estaba muy alta. Nada, yo voy a divertirme. No sé qué tiene a dios. ¿Os acordáis cuando... Como había que protegerla, Nobita se fue a seguirla? Y ahí me dejó a mí con cinco entrenadores. Pues creo que no le hacía falta. Creo que no le hacía falta. Ya no le hacía falta nunca más. Eh, SuperJ. Bueno, espérate que vienen. Bueno, Gigantismo. Se viene, chaval. Bueno. ¿Qué puede ser? Haces vuelo con vos. ¿Qué estáis haciendo ahí en mitad de un puente? ¿Qué estáis haciendo en mitad de un puente? Pues mira, no te lo quería decir, pero... Nada en especial. Solo estábamos echando un combate. ¿Y vosotros? Pues nada. Veníamos por aquí. Nos ha pedido que comprobaramos qué tal iba SuperJ. Y por eso hemos venido. Sí, porque es el único importante. SuperJ, a lo mejor te pide su petón. Pero quieres echar un combate. No, quiero curar, de hecho. Hostias. ¡Tres Pokémon! Igual confiaros en el idioma. Sí, igual un poco sí. Tropius. Bueno, venga. Al menos no he empezado con... No he abierto con Arceus. Que eso siempre... Sabes. Vale. A ver. Cambio de... Charizard, lo va a aguantar, lo que sea. Al menos que no esté... De ese tío debería. Al menos que nos tire, yo qué sé. No debería tirarle una piedra a un tipo planta. A no ser que el gigante sea gilipollas. Vale. No puedes hacer la mega. O no, eso no te la podía quitar. Bien. Desarme. Lo quieres curar o no. Pues no vendría. Lo vas a matar. A este lo matas de un... Así que auxilio. Soy más rápido, así que... Sí, no, no. Por eso. A este lo matas de un hit, así que auxilio y lo... Pues auxilio y llama azul, venga. Auxilio para asegurarnos y... Y luego le reviento llama azul y ya está. El desloca también le hace. Sí, porque es volador, ¿no? Planta volador. Vamos, estaba a favor, me aseguro. Solo falta Nobita, si se digo. Venga, también Nobita, tío. Con su... Con su Magikarp. Bueno, entre... Aprende a Shizuka, Nobita. Tú, Magikarp. Ella, Arceus. Entre Charizard y el Sodia se bajan. Sí. Vaya. Charizard. Eso no es el plan, ¿eh? Charizard, así no funcionan las cosas, ¿eh? No está funcionando esto, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Guau! Fuego azul. Es como Azula en Avatar, que el fuego azul es más poderoso que el normal. Por ninguna razón, en absoluto. Bastiodon. Bastiodon ese que tenía la cara de... Delosa, ¿no? Vale, va a depender a ver cuánta vida tiene el planta. El... El Ralf. Ah, Ralf está jodido. Juanon. Es a cero, es a cero de roca. Sí que... O bueno, le puede luchar, ¿no? No, el de lucha, ¿no? Le puede hacer ataque... No tenía un ataque... Sí, claro. Pero el Ralf. Pero el Ralf. Está quemado. Pues sí, te pueden meter un latigazo que lo va a hacer... ¿Por qué se? Pues le hacemos... Le hacemos... Le hacemos un latigazo y ya está. El Magikar, en el primer combate doble, que nos iba a ayudar el Novitas, nos sacó un Magikar para ayudarnos. Y en otro me acuerdo que nos sacó un Charizard que hacía gruñido. Con el... Con... Bromista, ¿eh? De la que nos hemos librado. ¿Qué ha hecho? No sé si lo has leído, tío. ¿No lo has leído? Nos hemos librado... No, espérate. Nos hemos librado de Llama Azul. Ah, bueno, es de un basto, tío. No, no, no sé. No lo iba a matar. Tíralo a otro. No sé, ¿eh? Yo... Yo no me fío de esos ataques. Con mucho que... Que son por dos, que soy a cero. Hostia, tú. Pues yo creo que... Yo creo que no las hemos librado bien. Vale, Mr. Mike. A ver, sí. Pues mira, Mr. Mike no me hace falta cambiar. Con el propio... Quisar. Oye, ¿qué fantasma debería matarlo? De hecho, antes lo he hecho. El problema va a ser... El problema va a ser su Neo. Si quiere pelearse. Si su Neo quiere pelearse, va a ser un problema. La verdad que sí. Y como luego venga Novitas a la fiesta, ya sí que no... Ya sí que no... Ya sí que no ha estado bien eso de ir a curarse, ¿eh? Ya sí que no... Bueno. Facilito. Así te cortes un poco. Que el bloque ha sido muy fácil. Vale, 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 vale. Juanon quiere aprender meditación. Para nada. A ver, en este momento sí quiero. Yo en este momento sí, pero el Pokémon no. El Pokémon no. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale, vale. El entrenador Benny ha perdido. Oh, no, gigante. No pudiste. Dice, me pongo triste y quiero bailar. Es que está colgado, tío. Este está colgado. Estoy envuelto en llamas y bailo. Gracias a los combates. Pero antes de que empecéis voy a curar a tus Pokémon. Vale, vale, vale. Ah, bueno, vale, entonces perfecto. Vale, vale, vale. Si me vas a curar entonces no hay problema. Si me curas no hay problema. A ver, Suneo, ¿qué me sacas? Masquerain. Eh... Respetate, por favor. Respetate. Me ha chorado. Tira el envitein. Ah, no, el sofalco, el fuego. Respetate, me ha hecho gracia. Paga extra, o no. Bueno, Loria curate, Suneo, paga extra. Si. Tremendo. Respetate. Me ha matado. Respetate. ¿Por qué no has usado masquerain? Vale. Y Dragon, toma ya. Ah, ok. ¿Puedes meterle un gancho alto? Vamos a probar el ataque ese. Ralf, Ralf. ¿Ralf? Ah, bueno. Y Dragon... Si, claro, es siniestro, ¿no? Si. ¿No es Dragon también? Eh, si, pero... Stalfi puede ser crítico. Yo... Yo que se. Suena bien. No sé, iba a sacarle uno a los que atacaba a Dragon, pero... Me había olvidado que era genial. Día soleado. Ah, bueno. Por eso... Me pondré moreno. A ver... Si tiene algo de fuego es jodido. Si. ¿Cómo es...? Bueno, claro, bueno. Creo que ha muerto, Ralf. Porque es tontísimo. Tontísimo es porque no ha dado un puto golpe. Vale. Pero vamos. El Charizard. El Charizard. Sí, el Charizard. El Charizard es el momento de salir. Eh... Ha estado cerquita, eh. Ha estado cerquita. Ha estado cerquita. Che. Menos mal que nos importe una mierda. Nos ha dado un susto, efectivamente. Menos mal que no es un Pokémon así, que digamos... Pero... OJO. 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 OJO que nos ha dado el... Has oido a hablar de Triatake. OJO. Que nos ha querido dar el susto eh. Triatake. OJO que nos ha querido dar el susto, eh. Ah, mira Perfecto Coconudo A ver, voy a tirar eso porque Le conviene Pero de otro se muere Sácate otra A ver, el tercer Pokémon Que al final con la tontería nos están dando sustos Al final con la tontería nos están dando sustos Si es que Es que falta Donatello en el equipo Y todo cojea, tío Os habéis dado cuenta, ¿no? Es que es el capitán Es que es el corazón del equipo, tío No seguirle veando al Visar Madre mía, tú El corte vacío A ver, sí, podría haber entrado Stilix Pero es que ha fallado Don Cancho Stilix a cero Quédate y le tiras el fuego y se muere Cero tierra Pues ya está, facilito Llama azul, soy más rápido Ya puedes hacerme lo que quieras No hay más que ver Charizaru se llama azul Ahora, adiós Ahora, facilito Ralf es tontísimo, de verdad La verdad que sí Ralf No está dando detalle No está dando detalle Vale, pues le hemos partido la cara a su Neo No ven a nadie más a molestar, ¿no? Venga, novita, te toca No lo comprendo Acaso no estoy a la altura Y por eso lo mejoro Aprovecha que estás en un puente Trobato, tú que siempre has sido tan reservado Ahora te preocupa hacerlo bastante fuerte Y ese cambio ha sido gracias a este No me importa Mucha letra Por cierto, ¿dónde está Cal? No, no le invoques No le invoques No le invoques Ya os vais, ya os vais Menos mal, menos mal Dice, esto me recuerda a los chicos del barrio Número uno se va a dormir Y de repente es que hay muchos ataques Y todos los demás Ojo, me han dado cascada Ese ataque rentaba en Blastoise Ese ataque rentaba en Blastoise En Ralf, en Bobby En todo el que sea físico, ¿no? Sí Vale, pues Detalle Es que Blastoise era las dos cosas Blastoise es lo que quiera hacer Blastoise puede hacer lo que quiera Música ¡Gracias!